Por amarte me aguanté Tu ruido cima al genio Ese aliento de borracho A las cinco de la mañana No sé si fui una idiota O es que me las pisé Pero de algo estoy segura No me vuelve a suceder Y tenía como una esclava Haciéndole la comida Mientras tú con una y otra Para abajo y para arriba Yo encerrada aquí en mi casa Porque casi no salía Siempre con la misma ropa Como una fotografía Pero me cansé Y te dejé Así solita Si que la paso bien Cuando quiera echarme un hito Me consigo un papacito Pero no pa' matrimonio Nada más para un ratico Que sí, manguaro Que sí, manguaro Que sí, manguaro Que las mujeres También tomamos Que no hay un whisky No me agua tiente Porque la cosa Está caliente Y si no puedes Papacito Papacito Pues te jodiste Cántate Día Pero me cansé Así solita Así que la paso bien Cuando quiera echarme un hito Me consigo un papacito Pero no pa' matrimonio Nada más para un ratico Que sí, manguaro Que sí, manguaro Que sí, manguaro Que las mujeres También tomamos Que no hay un whisky No me agua tiente Porque la cosa Está caliente Pero me cansé Y te dejé Así solita Si que la paso bien Cuando quiera echarme un hito Me consigo un papacito Pero no pa' matrimonio Nada más Para un ratico Que sí, manguaro Que sí, manguaro Que las mujeres También tomamos Que no hay un whisky No me agua tiente Porque la cosa Está caliente Que sí, manguaro Que sí, manguaro Que sí, manguaro Gracias.